¿Qué es la sostenibilidad de las finanzas públicas? Las naciones de la OCDE, al decir de Robert Fogel, se enfrentan con carácter general a crisis en sus sistemas de pensiones y de sus sistemas sanitarios, no porque sean pobres, sino porque son tremendamente ricos. Y, bueno, volveré sobre estas cuestiones cuando me refiero a la relación entre el desarrollo económico y el gasto en protección social, pero empecemos por el principio. Y, desde mi punto de vista, en este caso, el principio es que no se debería ver como un problema lo que han sido los grandes logros del siglo XX. Entonces, yo, en este sentido, me gustaría comenzar también cambiando un poco el título de mi intervención y permítanme que ponga las transparencias. Como les decía, el título que figura es el de envejecimiento y gasto en protección social, pero al hilo de lo que les acabo de decir me gusta más, esperanza de vida y gasto en protección social. En efecto, los estudios de historia económica ponen de manifiesto que uno de los avances más importantes que se ha producido en el siglo XX es los grandes incrementos en la esperanza de vida. Como puede apreciarse en la tabla 1, que figura en las transparencias, que está tomada de un trabajo denominado Escape from Hunger and Premature Death, Desde el año 1725 hasta el año 1900, la esperanza de vida tuvo un incremento moderado y, a partir del año 1900, los incrementos en esperanza de vida comenzaron a ser rápidos y se han mantenido muy rápidos durante todo el siglo XX. Esto se ve mejor en este gráfico, donde se aprecia el crecimiento más rápido durante todo el siglo XX. Permítame, además, para resaltar esta evolución, que dé algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud. En el año 1900, la esperanza de vida al nacer era de 31 años y era de menos de 50 años en los países más ricos. A mediados del siglo XX se aumentó hasta 48 años y ya en el año 2005 la vida media en el mundo, que estos son los datos que se refieren a la población mundial, era de 65,6 años y en algunos países superaba los 80. De acuerdo con estos datos de la OMS, en el año 2030 se prevé que la esperanza de vida media al nacer en las mujeres en países como en Estados Unidos pueda llegar a los 85 años. Esta expansión de la esperanza de vida unida al enorme incremento que han registrado en sus rentas per cápita los países de la OCDE ha propiciado que en ellos la duración de los periodos de retido se haya multiplicado por cinco. La proporción de las cohortes que alcanzan la jubilación se ha multiplicado por siete y el tiempo de ocio de la población ocupada se ha cuadruplicado. Entonces, considérese además que en estos países de la OCDE y en particular en la Unión Europea, el papel del sector público ha registrado también un cambio muy importante a raíz del desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial del denominado Estado del Bienestar. Como se aprecia en este gráfico, desde la segunda mitad del siglo XX el Estado se hace más complejo y asume funciones adicionales a las que tradicionalmente venía desempeñando para convertirse o para desarrollar tareas que se pueden clasificar en las grandes funciones de asignación, distribución y estabilización. En definitiva, el Estado se convierte en un elemento que garantiza tanto el desarrollo económico como la estabilidad y la cohesión social. En nuestro país, como en el resto de los países europeos, podemos afirmar que existe un consenso básico sobre estas cuestiones que fue recogido en nuestra Constitución, donde se plasmaron unos principios rectores de la política social y económica que la orientan hacia la promoción de condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco siempre de una política de estabilidad económica. En el caso que nos ocupa, merece una mención especial la protección que realiza el capítulo 3 de nuestra norma básica de derechos como la protección de la salud, el acceso a una seguridad social pública para todos los ciudadanos o el acceso a las prestaciones de las personas con discapacidad y las personas mayores. En este contexto de desarrollo económico y expansión del Estado de bienestar, se han incrementado las expectativas de las sociedades desarrolladas en sus sistemas de protección social y, en definitiva, sus demandas de más calidad para esos años adicionales de esperanza de vida ganados. Dicha calidad de vida que se ha ganado dependerá en gran medida de la presencia de morbilidad en los años ganados. Esta cuestión del patrón de morbilidad, a pesar de contar con una abundante literatura y aunque algunos estudios recientes indican una reducción de la morbilidad e incapacidad en las personas mayores, parece no tener aún una respuesta empírica del todo concluyente. No obstante, y a mí me gusta ser positiva, y desde esta óptica más positiva, si volvemos a mirar a los estudios de Robert Fogel, sus investigaciones apuntan a cambios notables en el proceso de envejecimiento, con aumentos en la edad promedio de aparición de discapacidades, de modo que los miembros de las cohortes de edad más jóvenes pueden esperar mantenerse sanos a edades más tardías. Antes nos lo mencionaba el profesor Pérez Díaz. Para valorar cómo afecta el perfil de morbilidad a las mejoras de esperanza de vida, se dispone de indicadores de supervivencia que tienen en cuenta la calidad de vida. Y me voy a referir al que calculan el Ministerio de Sanidad y Política Social y la Unión Europea. Se trata de la esperanza de vida saludable o esperanza de vida libre de discapacidad. La esperanza de vida saludable o libre de incapacidad en España se estima, dependiendo de la fuente, pero la más reciente, entre un 75% para las mujeres y un 85% para el caso de los hombres, siendo la esperanza de vida al nacer en el año 2007 de 80 años y medio, con una diferencia entre hombres y mujeres, siendo de 83 años y medio para las mujeres y de 75 y medio para los hombres. Estos valores en España superan la media de la Unión Europea. Es bien conocida esta mejor esperanza de vida de nuestro país. Pues bien, en relación con nuestros socios europeos, la última información disponible del año 2003 apunta que la proporción de esperanza de vida libre de discapacidad en España se sitúa dos o tres puntos por encima de, dependiendo del género, por encima de la media de la Unión Europea. Y la tendencia de la esperanza de vida saludable es creciente. En poco más de una década, entre el periodo 95 y 2007, esta ha crecido alrededor de tres años, como se aprecia en el gráfico que se muestra en las transparencias. Los datos también apuntan a ganancias de esperanza de vida que se están produciendo, tanto si se ajusta o no por calidad de vida, y estos datos son algo superiores en los hombres. Es decir, que se estaría reduciendo, tanto en términos de esperanza de vida como en términos de esperanza de vida ajustada por calidad, la brecha que tradicionalmente ha existido entre hombres y mujeres. Finalmente, aunque la serie de datos disponibles sobre esperanza de vida ajustada por calidad es, a mi juicio, corta, la información que se desprende de los datos españoles parece tener encaje en las hipótesis optimistas de evolución de la mortalidad. Esto supondría un alivio de la presión demográfica en el gasto sanitario y en cuidados de larga duración. Para evaluar el impacto de la demografía y, en concreto, del envejecimiento en el gasto en protección social, es preciso plasmar las diferentes hipótesis mencionadas de evolución de la morbilidad e incapacidad en los correspondientes modelos analíticos. Esto es lo que ha llevado a cabo la Unión Europea a través del Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento, en cuyos trabajos, y permítanme hacer propaganda de la institución donde trabajo, hemos colaborado desde el Instituto de Estudios Fiscales. Las investigaciones que tratan de predecir el impacto del envejecimiento en el gasto público a largo plazo realizados por la Unión Europea plantean tres hipótesis sobre la evolución futura de la morbilidad en las personas mayores. Y este gráfico que se muestra permite ayudar a entenderlos. Aquí, permítanme hacer un paréntesis para comentar una afirmación que ha hecho mi compañero de mesa. Creo que la Unión Europea está perfectamente en línea con el método de trabajo que él apuntaba, de considerar cómo está cambiando el envejecimiento de las personas para que las proyecciones sean más realistas. Y romper una lanza a favor de las predicciones que, efectivamente, al menos en el mundo de la economía, las predicciones, según dice José Antonio Herce, que es un economista de reconocido prestigio en la Universidad Complutense de Madrid, las predicciones se hacen para no cumplirse. Pero, entre otras cosas, porque las predicciones económicas, por ejemplo, en el caso de las pensiones, que traen malas noticias, provocan, lógicamente, que se adopten medidas para evitar que se llegue a esas situaciones que predicen. Bueno, hecho este paréntesis, como les decía, la Unión Europea, en sus trabajos de predicción del impacto demográfico y del envejecimiento en los gastos de protección social, considera tres hipótesis de evolución de la morbilidad y la incapacidad. Una primera hipótesis es la que denomina la Unión Europea de equilibrio dinámico, estaría entre estas dos, entre la de abajo y la de en medio, que sostiene que las ganancias de esperanza de vida se vivirán en buena salud. La segunda hipótesis es una hipótesis aún más optimista, que es la denominada de compresión de la morbilidad. La tienen indicada en el escenario 1, que sostiene que la esperanza de vida aumentará a la vez que el inicio de la morbilidad se pospone más que el aumento de la esperanza de vida. Y la tercera hipótesis que utiliza la Unión Europea para hacer sus previsiones sobre impacto de gasto, del envejecimiento en gasto, perdón, es una hipótesis pesimista que se denomina de expansión de la morbilidad, que plantea que, a la vez que la esperanza de vida aumenta, se mantiene el inicio de la morbilidad. Están aquí representadas en este gráfico, que creo que ayuda a entender cómo se plantean estas hipótesis. Para situar el orden de magnitud del impacto de estos perfiles de morbilidad, basta señalar que la diferencia entre el escenario de expansión de la morbilidad y el de equilibrio dinámico supone reducir a la mitad el incremento del gasto en términos de PIB que supone, en este último caso, el equilibrio dinámico. Es decir, las hipótesis sobre, como muy bien decía el profesor Pérez Díaz, sobre cómo se va a comportar la morbilidad de las personas mayores son importantes y hay que tenerlas en cuenta. Esta misma relación, que se reducción a la mitad en función de las hipótesis de morbilidad, ya la había constatado la Unión Europea en sus predicciones anteriores, realizadas en el año 2006. Ahora les acabo de referir los últimos datos que ha publicado en el año 2009. Pues bien, el panorama que perfila la evolución de la esperanza de vida descrita anteriormente permite afirmar que hoy en día un buen número de ciudadanos puede disfrutar de una vejez activa, saludable y participativa. Como consecuencia de este logro, se ha visto modificada la presencia y participación de las personas mayores en nuestra comunidad. Y este encaje, el encaje de esta nueva situación, ha requerido en el pasado y seguirá requiriendo en el futuro ajustes innovadores relacionados con la organización familiar y social, el mercado de trabajo y las prestaciones del estado de bienestar. Siendo este estado de bienestar uno de los signos de identidad de la Unión Europea, el objetivo de su sostenibilidad financiera viene planteando desde hace tiempo un reto importante a los gobiernos, que hace casi dos décadas iniciaron los trabajos de análisis periódico de la sostenibilidad de las finanzas públicas y las tensiones que en ellas podría poner la evolución futura de la demografía. Como lo he indicado en el año 2009, el Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento de la Unión Europea ha publicado su último informe con proyecciones económicas y presupuestarias a largo plazo que tratan de evaluar estos efectos. En esta edición se han considerado, además, los posibles impactos presupuestarios de la crisis económica, reconociendo el informe que es preciso poner en marcha actuaciones que impidan que la actual crisis económica produzca un impacto permanente en los determinantes del crecimiento económico potencial. Pero volvamos al gasto en protección social. Para disponer de referentes internacionales que permitan situar la posición de nuestro país en esta materia, es conveniente utilizar una definición armonizada del gasto en protección social, como es la que proporciona el Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social, SEPROS. De acuerdo con esta metodología, en el año 2007, en España, los recursos públicos destinados a prestaciones de protección social representaban el 21% del PIB, cinco puntos porcentuales por debajo de la media europea, si consideramos los 27 países, y seis puntos por debajo de la media europea, si consideramos la Europa de los 15. Dentro de este gasto de prestaciones, las destinadas a discapacidad, vejez y supervivencia, que engloban prácticamente las pensiones y los cuidados a personas dependientes, suponen el 49% del gasto. La función enfermedad representa el 31% del gasto y el desempleo requiere el 12% del gasto. El resto constituye un conjunto de prestaciones que suponen del orden del 8% del total. Son, por tanto, las prestaciones más sensibles a la evolución demográfica las que conforman la mayor parte del gasto en protección social. En lo que sigue, yo ya centraré el análisis en aquellas prestaciones que, de forma más directa, han atraído la atención de los gobiernos por su mayor vinculación con la demografía, las pensiones, la sanidad y los cuidados de larga duración. La evolución de las pensiones fue la primera cuestión que centró el interés de la Unión Europea cuando se constituyó el Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento, quizá porque son el instrumento de actuación pública más vulnerable ante el envejecimiento y constituyen, además, el programa de gasto más importante en términos cuantitativos. Desde la década de los años 80, en el siglo pasado, mantuvimos debates y realizamos estudios para evaluar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones en España. Diversas reformas del sistema se llevaron a cabo y el debate se canalizó hacia el Pacto de Toledo, plasmado en una ley de consolidación y racionalización de la seguridad social. De nuevo aparecen aquellos consensos básicos que mencionaba anteriormente. Para comprender las claves de la evolución futura del gasto en pensiones en relación con la evolución económica medida en términos de PIB, es útil descomponer la relación en factores que determinan dicha evolución. Los factores en el caso de las pensiones son la dependencia, la cobertura, el empleo y el reemplazo, a lo que hay que añadir un factor residual que está medido por la inversa de la productividad. El primero de los factores, la dependencia, mide el impacto de los cambios en la tasa de dependencia, que es la proporción de las personas mayores de 65 años sobre la población de 15 a 64. Por tanto, este es el factor que captura el efecto de la evolución demográfica sobre gasto en pensiones en términos de PIB. La contribución del empleo mide el impacto de los cambios en la proporción de la población en edad de trabajar en relación con el número de empleados, es decir, la inversa de la tasa del empleo. Por otra parte, la contribución de la cobertura mide el impacto de los cambios en el número de pensionistas en relación con la población de 65 años y más. Y, finalmente, el reemplazo captura la contribución de los cambios en la proporción que representa la prensión media en relación con la renta media. Pues bien, de todos estos factores, se puede observar que de los 6,7 puntos porcentuales que crecerá previsiblemente el gasto en pensiones en términos de PIB entre el año 2007 y 2060, el efecto de la demografía a través de la tasa de dependencia es 12 veces superior al resto de efectos, en concreto cobertura y empleo, y seis veces superior a la caída de la tasa de reemplazo. Son las proporciones que se observan en las cifras que figuran en esta tabla. Pues bien, esto pone de manifiesto que es, en definitiva, el factor demográfico el que está impulsando al alza las ganancias del peso del gasto público en pensiones sobre el PIB. De acuerdo con estas previsiones de la Unión Europea, España será de los países en los que estas ganancias superen la media de la Unión, que se sitúa en 2,4 puntos porcentuales. Tan solo cinco países superan ese crecimiento de 6,7 puntos porcentuales del PIB que presenta España en el conjunto de la Unión Europea. Por lo que se refiere al gasto sanitario, los factores que impulsan el crecimiento cabe agruparlos en tres grandes categorías. El factor demográfico, la prestación real media por persona, que tiene que ver con la cantidad y calidad de servicio sanitario que consume cada persona, y los precios implícitos que conlleva prestar dicha prestación, salarios de los profesionales, precios de las compras públicas, etc. Dentro del factor demográfico, cabe considerar, por una parte, los incrementos en volumen, que, por ejemplo, en España se han producido notablemente en los últimos años como consecuencia de la incorporación de inmigrantes, y, por otra parte, la estructura por edades. Estos son factores exógenos al sector sanitario. Dentro del factor calidad o cantidad, cabe mencionar como impulsores del gasto la incorporación de nuevas tecnologías y de nuevas prestaciones y la mejora de la calidad de las prestaciones. Y, finalmente, dentro del factor de los precios que impulsa el gasto, cabe señalar, como hemos dicho, la remuneración de los asalariados, el precio de las tecnologías y el precio de las compras del sistema. De los estudios que han analizado la descomposición del crecimiento del gasto sanitario en estos factores, se desprende que el envejecimiento o cambio en la estructura por edades, como factor exógeno que escapa al control de los servicios sanitarios, ha sido pequeño. Se cuantifica entre un 0,3 y un 0,5 % anual. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con las pensiones, el envejecimiento no es un impulsor importante en el crecimiento del gasto sanitario, entendido como factor exógeno, es decir, número de personas y estructura por edades de esas personas. Los factores que de verdad están impulsando el crecimiento en el caso del gasto sanitario es la prestación real media por persona y los precios. Por lo que se refiere a las previsiones que ha hecho la Unión Europea de evolución del gasto sanitario en términos de PIB, en el periodo entre 2007 y 2060, el impacto será entre 1,6 y 2,6 puntos porcentuales, dependiendo de las distintas hipótesis sobre evolución de la morbilidad que antes he señalado. Y también dependiendo del crecimiento económico, entendiendo que el crecimiento económico, por los factores que antes acabo de relatar, impulsará el gasto sanitario. Y esto lo captura la Unión Europea a través de hipótesis que realiza sobre una variable que se denomina elasticidad-renta del gasto sanitario. Por lo que se refiere al gasto social, al gasto en prestaciones, en cuidados de larga duración, en el año 2007, en España, este gasto suponía un 0,5% del PIB. Y la evolución futura de este tipo de gasto que ha hecho la Unión Europea a sus previsiones han tenido que considerar que en España acabamos de promulgar una ley, que es la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que establece el derecho a recibir servicios sociales y prestaciones económicas para las personas con restricciones en actividades de la vida diaria, de acuerdo con su grado de dependencia y capacidad económica. Esta situación, como decía, ha sido tenido en cuenta por la Unión Europea a la hora de elaborar sus previsiones, además de distintos escenarios de evolución de la discapacidad. Sobre la base de las distintas hipótesis que ha realizado la Unión Europea en sus previsiones, se estima que la evolución del gasto en servicios de larga duración se incrementará entre 0,8 puntos porcentuales y un punto porcentual del PIB. Pero, además, han hecho una simulación para ver cómo se comportaría la evolución de este gasto en función de que las tareas que actualmente se realizan de manera informal en el seno de la familia se cambien al sector formal en las instituciones. Y ahí el incremento podría llegar a ser de 2,8 puntos porcentuales del PIB. Es decir, que esa transformación del sector de los servicios sociales en las que dejan de ser los familiares los que cuidan a las personas dependientes y esto se formaliza y se convierte en empleo formal en las instituciones puede suponer una presión importante sobre el gasto en esta prestación. Con todo, España es uno de los países de la Unión Europea que parte de un nivel de gasto público en cuidados de larga duración de los más bajos de la Unión Europea y se va a requerir un importante esfuerzo para poner en marcha e implantar este sistema para la autonomía y atención a la dependencia, lo que estamos llamando el SAAT, que es un derecho que está reconocido en una ley y, por tanto, es exigible a los poderes públicos. En general y a modo de resumen, considerando todos los gastos afectados por la demografía, parece que España se sitúa entre los países de la Unión Europea donde la presión del gasto en protección social será más elevada debido a la evolución de las pensiones. Y mirando hacia el futuro, hemos de tratar de traspasar a las generaciones venideras la gran idea que fue el estado del bienestar. Para ello, el reto al que nos enfrentamos es la necesidad de garantizar a largo plazo su sostenibilidad fiscal. Las pensiones, la asistencia sanitaria y la atención a la dependencia, que absorben prácticamente el 80% del gasto en protección social, son políticas de gran calado social que hemos consolidado en España sobre la base de consensos básicos. Los mismos consensos que ahora son necesarios para introducir las reformas que garanticen su sostenibilidad financiera y posibiliten que las futuras generaciones sigan disfrutando de los beneficios del estado de bienestar. Muchas gracias por su atención. Aplausos 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 Aplausos